¡Suscríbete al canal! Siempre digo, si no viniste a las cascadas, no eres de tierra propia. Yo soy de tierra propiano por life. Si no vamos hasta mero arriba, no somos de tierra propia. ¿Te gusta el workout aquí? ¿Estás ejercitando ya, no? Sí. ¿Hace cuándo te haces ejercicio? En un cago. ¿Y no te estás descansado? No. Esa travesía está un poquito larga. Son como unos 15 a 20 minutos para llegar a la cascada grande de la zona. Y pues quiero que vean esta vista tan hermosa que les voy a mostrar. Quiero que vean esta vista, es la primer cascada que hay. Hay una más arriba, una más grande todavía. Miren esto. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte. ¿Te gusta conectarte con la naturaleza o no? Te quito porque me voy a salir un animal. Nada, no hay animales. Y ahorita sale una vida. Bueno, creo que, espero que no hay animales. ¿Qué dice Amandita? ¿Ya andamos conectando con la naturaleza, miren? Bueno, casi no se ve aquí, pero... No, mamalón. Ya que llegamos arriba, pasamos otro viejito. Y pues quiero que vean esta vista tan hermosa que les voy a mostrar. ¡Suscríbete! 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 Y me imagino que la bajada, pues es un poquito más rápido. Pero logramos captar unas buenas imágenes con el dron. Un dato muy curioso. Algo que me estoy dando cuenta. Ya hace muchos años que no subía. Pero veo que las piedras están movidas. Todo está diferente. Todo va cambiando. Es raro. La naturaleza es rara. Donde está. Vamos bien. ¡Suscríbete! 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 Yo me había bañado y todo. Es Bruno Boni P y P. Estoy blogueando Estoy blogueando Bueno ya vamos de regreso Y Todos se adelantaron Con Eli Creo que nos perdimos No hay nada por aquí Creo que aquí ya no es el camino Pero bueno vamos a buscar ¡Kalem! ¡Bruno! ¡Kalem! ¡Kalem! ¡Bruno! Bueno mira ahí está Bruno ¡Fuera! Mira ya está Kalea y ya está Kalea ¿Has visto Kalea? ¡Sí! kept ¡hehe! Kalea y ya está Kalea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!